Ahora sí, ahí está. Y ahora sí, disculpen a los asistentes, perdona, porque es que ha sido un fallo, bueno, aquí un poco la inexperiencia y creo que os he dejado un rato sin audio y sin poder visualizar. Bueno, iniciamos ya lo que es la sesión y de nuevo, por favor, disculpas porque ya es cuestión de falta de experiencia. Gracias. Bueno, cosas de la tecnología y la ley de Murphy, no os preocupéis, todo cuando se reinicia vuelve a funcionar hasta nosotros. Bueno, me presenté, que soy Mara José de Coto Consulting, que trabajo con comercios desde hace 16 años y os comentaba, igual me habéis oído, pero os lo vuelvo a poner porque igual no se escuchaba, que ha salido un BOE del miércoles 10 de junio, donde dice que los comercios deben garantizar la distancia de seguridad entre trabajadores y clientes de 1,5, hasta ahora era de 2 metros. Ese es el cambio más importante que ha habido en ese BOE que os resumo. Se os enviará la presentación, aquí podéis tener acceso a toda la documentación. Como os dije, hicimos primero un webinar que tuvo bastante éxito, se apuntó mucha gente, cuando empezó la fase de desescalada y hablábamos de las medidas de seguridad que había que tomar y cuáles eran las características de cada fase. Bueno, ahora gracias a Dios estamos ya en la fase 2. Como sabéis, durante esta fase se han abierto ya los centros comerciales, ¿de acuerdo? Y el comercio ha pasado a tener un aforo del 40%. Veremos cómo calcular el aforo. Durante la fase 3, la diferencia es que ya dentro de los centros comerciales se abren las zonas comunes y recreativas con un aforo del 40% y el aforo del comercio está limitado al 50%. Aquí todo esto que pone de distancias de 2 metros ahora sería de 1,5 por el BOE que salió antes de ayer, ¿de acuerdo? Yo recomiendo sinceramente, bueno, primero que todo tenéis, no es recomendación, tenéis que adoptar todas las medidas del Ministerio de Sanidad y de las autoridades pertinentes y os aconsejo encarecidamente que deis visibilidad y que comuniquéis todas las medidas que adoptáis en vuestro negocio. Hay que transmitir al cliente confianza, seguridad y tranquilidad. Que todo esto que vamos a poner, que todo el ir con mascarillas, el ir con guantes, sea para que se sienta seguro. Que lo utilicemos ya como algo habitual, ¿de acuerdo? Por eso aquí os pongo que comuniquéis en la página web, en redes sociales, con cartelería en el punto de venta, cuando habléis con los clientes, en los emails, todas las medidas que estáis adoptando para ser un comercio más seguro. Aquí nos resumen un poco las claves para mantener un negocio seguro. Por eso, importante que se garantice la distancia interpersonal de 1,5 metros, ponía de 2 metros, pero anteayer lo cambió el BOE a 1,5. Si no se garantiza esta distancia es cuando tengo que tener elementos protectores. No obstante, como os comenté antes, no sé si se escuchó, en el comercio es difícil garantizar esa distancia porque el cliente, estoy en una tienda electrodoméstico, se me aproxima para preguntarme sobre tostadoras, estoy en una pequeña tienda de ultramarino, la acompaño a buscar el producto. Entonces, yo, aunque se pueda mantener la distancia, lo veo difícil en un comercio y yo llevaría las medidas de protección. Importante, el personal que va a la tienda a trabajar no debe tener síntomas. Además, los uniformes, si llevan uniforme se debe limpiar y fomentar la higiene respiratoria, ¿de acuerdo? Si no utilizan uniforme la ropa, pues también todos los días se debe higienizar. Deben estar formados e informados sobre medidas de higiene. En el webinar que hicimos la otra vez, hubo una pregunta de alguien que nos decía, pero tengo que hacer un curso de formación a los empleados sobre cómo utilizar y las medidas de higiene. No, quiere decir que tienes que formarlo, formarlo, explicarle, tener un protocolo, puedes redactar un protocolo, pero no quiere decir que hagas un curso. Lo digo porque a mí me gusta hablar así de forma sincera porque me he encontrado con muchos comercios que le han llamado de sitios para ofrecerles cursos de 400 seguros sobre esto. Esto en ningún momento, dice, debe estar formado haciendo un curso reglado de tal tipo, ¿de acuerdo? Esto es para tranquilizaros. También en vuestro comercio tenéis que facilitar a los empleados los EPIs necesarios, ¿de acuerdo? Gel hidroalcohólico, siempre que no se mantenga la distancia, que ahora es de 1,5 metros, y otros elementos como pueda ser la pantalla. A nivel de negocio es importantísimo ventilar, esto lo detallaremos más adelante, ventilar la tienda, que limpiemos con un preparado de lejía o desinfectantes autorizados. Hay un listado de desinfectantes autorizados por el gobierno. Se debe limpiar mínimo dos veces al día, ¿de acuerdo? En el caso del comercio, una obligatoriamente tiene que ser al final de la jornada, ¿de acuerdo? Así cuando empiece al día siguiente tengo el negocio físico. Es aconsejable que para garantizar esa distancia de 1,5 metros, tratemos de tener el establecimiento lo más despejado posible, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos algún tipo, digamos, de mueble que utilizamos para poner muestras, de muebles que utilizamos para poner ofertas y está en el medio de la tienda, pues sería recomendable ahora quitarlos. Tenemos que dar elementos de protección al trabajador, siempre que no vaya a atender a menos de un metro y medio. Un trabajador por cliente, ¿vale? Se va a fomentar la atención personalizada y hay que poner cartelería para dar visibilidad a las medidas y debemos poner el aforo. ¿Cuál es el aforo de nuestra tienda en ese momento? Por ejemplo, si pasamos a frase 3, pues tendría que calcular el aforo al 50% y cambiar la información de ese letrero. Todavía hay muchos negocios que esto no lo tienen puesto y esto hay que ponerlo, ¿de acuerdo? En cuanto a clientes, ¿qué medidas tengo que tomar? Bueno, le tengo que facilitar hidroalcohólico. Si damos algún otro elemento, se debe facilitar la papelera, ¿de acuerdo? Y que la papelera, por ejemplo, si entro a una tienda, hay muchas tiendas ahora que dan guantes desechables, pues tengo que facilitar que pueda a la salida desechar esos guantes y la papelera tiene que ser de pedal para que no tenga que abrirla. El comercio también debe ofrecer un horario preferente para personas mayores de 65 años y fomentar los servicios adicionales como pueda ser la entrega a domicilio. Bueno, sobre la desinfección e higiene, importante, se deben desinfectar tanto las zonas privadas como las zonas de atención al cliente. Como os dije, la desinfección debe ser al menos de dos veces al día, ¿de acuerdo? Que va a incluir pomos, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas, dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, todo. Y mínimo una de esas veces tiene que ser obligatoriamente al final de la jornada. De acuerdo, aquí os lo ponía, el resto de las limpiezas, pues se puede realizar a mediodía o si hay un cambio de turno. Si hay cambio de turno, se debe desinfectar el puesto de trabajo. Si, por ejemplo, tenemos una tienda y tenemos una empleada por la mañana y una por la tarde, pues debo desinfectar todo el sitio donde ha trabajado esa persona. ¿Cuáles son las pautas? Bueno, a nivel de desinfectante, podéis utilizar una solución de lejía, 1 a 50, recién preparada, o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que están autorizados por el Ministerio de Sanidad. Tras cada limpieza, los materiales que habéis empleado durante la limpieza se deben desechar de la forma adecuada. Esto lo pongo porque trabajo con muchos comercios y tengo también familiares y amigos que tienen comercio. Y tenían dudas, sobre todo, mucha gente que tiene negocios de tiendas, ¿no? Porque te dicen que tienes que, una vez probada la ropa, tiene que desinfectarse o estar en cuarentena durante 48 horas. Bueno, a nivel de desinfección, no se dice exactamente qué tipo de desinfección. Hay mucha gente que está optando por pasar la vaporeta a la ropa o está utilizando por utilizar diferentes soluciones desinfectantes para ropas. Han salido multitud de productos, es normal. Los negocios tienen que vender generadores de ozono, lámparas ultravioletas, purificadores de aire. Esto no lo exige la normativa, pero como os digo, si nosotros valoramos que nuestro consumidor, nuestro cliente, esto lo va a valorar, le va a dar más seguridad, pues probablemente tendríamos que valorar si ponerlo o no. Pero no es algo obligatorio, ¿de acuerdo? O sea, no tengo que comprarme una máquina de ozono para purificar el aire. Si quiero ponerla, sí, ¿vale? Lo que os decía, es muy importante garantizar la ventilación, ¿de acuerdo? Dejar la ventilación natural, lo ideal sería que empiece una hora antes de la apertura y haya una ventilación una hora después del establecimiento. No se recomienda utilizar ventiladores porque el aire, en el caso de que alguien esté contagiado, lo va moviendo. Se recomienda también reforzar la limpieza de los filtros del aire acondicionado y aumentar la ventilación del sistema de climatización, ¿de acuerdo? En cuanto a los aseos, ¿vale? En los aseos se reforzará la limpieza y la desinfección, garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. En la fase 2 se permite como máximo una persona, salvo que permita asistencia. Aquí hay unos cambios de cuando hicimos el webinar anterior. En la fase 1 no estaban abiertos los aseos. Y en la fase 3 ya puedo abrir los aseos si tiene hasta 4 metros cuadrados para una persona y si tiene más de 4 metros cuadrados al aforo del 50%. Siempre después de que una persona utilice los aseos se debe desinfectar. Uso mínimo imprescindible de los ascensores y montacargas. Yo ayer estaba en un establecimiento comercial que tiene un ascensor gigantesco y ponía que aforo de una persona. Una persona máximo si no se garantiza la distancia interpersonal de, ahora sería 1,5 metros, ¿de acuerdo? Si se puede garantizar no hay problema, lo que pasa que un poco la gente por, no sabemos lo que van a hacer dentro del ascensor, pues hay muchos sitios que ya están poniendo directamente que entre una persona. Utilizar lo mínimo el ascensor y el montacargas ya que es un espacio cerrado. Buscar proveedores de protección individual, mascarillas, mamparas, etcétera. Ya probablemente esto todos vosotros lo tengáis puesto, aunque hay algunos comercios que todavía no han abierto. Hay que tener gel hidroalcohólico, papeleras a ser posible que sean con pedal. Importantísimo analizar el espacio disponible, como os decía, para agilizar que las personas, a lo mejor si tengo una entrada y una salida entren por un sitio y salgan por otro, que hagan un circuito dentro de la tienda para que no se crucen entre sí. La distancia entre trabajador y cliente debe ser de al menos 1,5 metros. El aforo y la circulación también, todo debe ser que un trabajador no atienda a más de dos personas a la vez. Y si hay un solo trabajador, se debe, lo que os decía, no atender a más de uno. Hay mucha gente también que ha puesto alfombrillas desinfectantes en la estrada de los establecimientos. Esto tampoco es obligatorio. Lo podemos, los felpudos humedecidos, lo podemos poner si queremos, si queremos que le vamos a dar más sensación de seguridad. Si es posible también mantener las puertas abiertas para que ventile mejor el establecimiento, ¿de acuerdo? Si es una puerta automática, pues quitamos el sistema de apertura automática o ponemos una cuña u otro sistema para que permanezca cerrado. En la entrada del establecimiento se debe facilitar el gel hidroalcohólico. Hay dispensadores automáticos y dispensadores de mano. Yo lo veo esto muy cómodo de poner en la entrada. Podemos, por ejemplo, algo así, ponerlo contra la pared, colgarlo y queda muy bien y no son cosas caras, ¿de acuerdo? También hay sitios que están estableciendo el control de temperatura. En la entrada esto no es obligatorio. Como os decía, si queremos ponerlo porque vamos a dar más sensación de seguridad a nuestra clientela, pues lo ponemos. Dentro del establecimiento, si no se puede garantizar la distancia de seguridad del trabajador con el cliente, puedo poner mamparas de seguridad. Y entre empleados, por ejemplo, aquí también, si no se mantiene la distancia de seguridad, que ahora es de 1,5 metros, también puedo emplear pantallas. Sobre lo que os decía de cómo mejorar el espacio, pues aquí tenéis un ejemplo de una tienda repleta. Pues yo, por ejemplo, este perchero lo quitaría para facilitar el recorrido. Es recomendable reducir el estoque expuesto. No tengamos todas las tallas. Tengamos un modelo, una talla, para que sea más fácil la circulación y la limpieza. No dispongamos, si tenemos, por ejemplo, una tienda que vende cosméticos, no pongamos, habría que retirar todos los productos de prueba. Eso es lógico. Evitar que los clientes manipulen los productos, ¿de acuerdo? Que el cliente toque el producto. Si esto no se puede hacer, sobre todo los productos que no están envasados, como es el tema de las frutas, las verduras, etcétera, tratar de utilizar lo mínimo posible el sistema de autoservicio. A nivel de aforo y circulación, evitar estrecheces, ¿de acuerdo? Que la gente pueda circular para mantener esa distancia de seguridad que ahora desde el 10 de junio es de 1,5. Tratar de evitar que los clientes se crucen. Puedo hacer un recorrido de entrada y salida. Por ejemplo, si tengo dos puertas, que una sea, como os pongo aquí, de entrada y salida. También, si hago entrega de pedidos, que la gente pueda comprar online y recoger en tienda. O en el caso de que vengan repartidores a dejarnos unas mercancías, puedo establecer un circuito más corto. Por ejemplo, un mostrador en la entrada, para que no tengan que recorrer toda la tienda. Un circuito más corto, como por ejemplo este que os pongo aquí. También es recomendable para mantener la distancia de seguridad el valorar si ponemos vinilos. O, por ejemplo, este que tenéis en este supermercado, ¿no? Donde te dice cuál es la distancia. O aquí, en las farmacias, donde nos pone cuál es la distancia de seguridad. Fuera, si tengo cola en la... Es masiva, tendré que establecer un sistema de turnos, ¿de acuerdo? Para evitarles que se creen problemas. Aquí podéis ver cómo en la calle también se ha señalizado para que se mantenga la distancia de seguridad en la calle. Hay muchos sistemas de control de aforo, ¿de acuerdo? Hay soluciones tecnológicas. Esto, sobre todo, yo lo veo para establecimientos grandes. En establecimientos pequeños es más fácil que controlemos el aforo. Si mi aforo es de 7 personas, pues, digo, vale, ya estamos 7 personas. A la persona que viene le digo, mira, tienes que esperarte un poco. Ahora te comunicaremos cuando puedes entrar. ¿Cómo se calcula el aforo? Porque esto es algo que todavía la gente sigue teniendo dudas. Bueno, el aforo en una tienda se calcula entre la superficie útil y la ocupación máxima. Si mi establecimiento tiene 50 metros cuadrados de superficie útil, la ocupación máxima de una persona es 2 metros cuadrados, pues, en el caso, en la fase 3, por ejemplo, para un establecimiento de 50 metros cuadrados de superficie útil, el aforo máximo será de 25 personas. En la fase, por ejemplo, 3, ¿de acuerdo? En la fase 3, el 50% sería 12 personas de aforo. ¿De acuerdo? Aquí os pongo un ejemplo, ya que lo podéis de cálculo, del aforo en una superficie más grande. También es muy importante tener cuidado en las zonas sensibles, lo que le llamamos en merchandising las zonas calientes, ¿no? Donde hay más tráfico de personas. Si, por ejemplo, tengo un establecimiento que tiene varias cajas, pues, para mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, que es ahora, pues, lo ideal sería a lo mejor utilizar una caja sí, una caja no. Esto, por ejemplo, lo han hecho muy bien las peluquerías. Yo el otro día fui a la peluquería, porque, bueno, uno ya tiene una edad y se tiene que tapar las canas, y, pues, mi peluquera tenía, utilizaba un asiento sí, uno no, un asiento sí, uno no. En estas zonas es recomendable, como es difícil, es una zona de mucho tráfico, mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, instalar elementos protectores. Y también es recomendable que el personal maneje, manipule lo menos posible el dinero. Vamos a fomentar que la gente nos pague con tarjeta de crédito, que nos pague por el móvil, ¿de acuerdo? Esto ya ahora lo hemos visto que, por ejemplo, el pago con aplicaciones móviles como Bizum se ha disparado de forma exponencial. ¿De acuerdo? La persona que, digamos, manipula el dinero no debería ser la misma que manipule el alimento si no está envuelto. Deberíamos decirle al cliente que lo haga hecho. En cuanto a escaleras mecánicas, que también son zonas sensibles, aparte de lo que ya hablamos de los ascensores, bueno, deberíamos evitar en la medida de lo posible que la gente toque el pasamanos y cada 4 o 5 escalores recordaremos que se debe mantener la distancia de seguridad. Es importante en la entrada del establecimiento, se debe, se debe, ¿de acuerdo? Decir el aforo, aquí os pongo un ejemplo, y yo os recomiendo poner, veis, aquí va a cambiar, porque va cambiando el aforo, y comentar cuáles son las medidas de seguridad que se tienen que tomar, ¿no? Te recordamos la obligación de lavarte con hidrogel y el uso de mascarillas y guantes en nuestro establecimiento. Si los necesitas, pídenoslo. Por favor, mantén la distancia social. ¿De acuerdo? Podemos utilizar también la megafonía, si tenemos megafonía, para comentar cuál es el aforo y las medidas organizativas que hemos tenido. Aquí os pongo varios ejemplos. Esto de ConfeCommerce, de la cartelería que ha hecho para los comercios, donde se puede poner el aforo, y aquí que recuerden utilizar el gel, mantener la distancia de seguridad, utilizar la mascarilla, y respetar la limitación del aforo. Hay mucha gente también que ha optado, pues, por poner pantallas en los escaparates, donde se dicen cuáles son las medidas que hemos tomado. Bueno, si deseamos hacer una inversión más grande, donde a lo mejor esa pantalla, yo en el futuro la utilice para otra cosa, esa tele o esa pantalla, pues, lo puedo hacer. Esto era un pequeño repaso de las medidas. Comentaros que ha cambiado desde el BOE a 1,5 la distancia de seguridad. Ya sabéis que cuando no se puede garantizar, es obligatorio el uso de mascarillas. Bien, la Generalitat, como comentábamos en un principio, la Generalitat Valenciana ha sacado unas ayudas directas en materia de comercio y artesanía, como consecuencia del COVID-19. ¿Qué ha pasado? No, esto no quiere decir que, digamos, se han sacado unas ayudas nuevas, ¿vale? Algunas ayudas de comercio se anularon, de acuerdo, con motivo de la crisis. Aquí tenéis cuáles son las que se anularon en su momento. Y a los pocos días de esa anulación previa, se aprobó un nuevo decreto en materia de comercio y artesanía para pymes y micropymes de dos tipos. Una, incluyendo, digamos, parte de las que ya había antes, que es en materia de inversión, donde aparte se incluyen inversiones del COVID-19, y también donde hay gastos ocasionados por la crisis del COVID-19. Me interesa mucho el tema de los gastos, digamos, que es una gran novedad. Aquí os pongo el enlace al decreto de las ayudas. Como os dijimos, el plazo para presentación de ayudas empieza el lunes, y el lunes la consellería, el conseller y la directora general, Rafa Climén y Rosana Seguí, presentarán estas ayudas en concreto, ¿de acuerdo? Bueno, como las órdenes son un poco farragosas, yo he tratado un poco de resumiros en qué consisten las ayudas. Por una parte voy a tener subvenciones para inversiones no relacionadas con el COVID, inversiones que se realizan desde el 1 de mayo, y luego gastos corrientes e inversiones relacionadas con el COVID-19, ¿de acuerdo? Aquí os pongo tal cual una infografía o un diseño que ha hecho la Generalitat, donde digamos que resume este apartado. Hay 7,4 millones de euros para estas nuevas ayudas. Por un lado, y os explicaré cada uno, tengo inversiones en el comercio, estanterías, neveras, ordenadores, TPV, ¿vale? Inversiones para el COVID-19, mamparas, dispensadores de gel, sistemas de pago automático, gestión de colas, y por último, lo que os decía, ya no son inversiones, sino son gastos corrientes que son los que se han hecho desde el 1 de marzo, sobre todo en guantes, mascarillas, fumigadores, etcétera, ¿de acuerdo? Si os parece, entramos a ver cada una de las ayudas ya en más profundidad. Gastos corrientes e inversiones relacionadas con la COVID-19, esto es desde el 1 de marzo, gastos que has hecho, ¿qué has hecho? No, ¿qué vas a hacer? Gastos que has hecho desde el 1 de marzo. Entonces, aquí lo que se subvencionan son gastos corrientes en productos y servicios de medidas de protección, prevención e higienes necesarias para garantizar la seguridad del personal, ¿de acuerdo? También se subvencionarán los gastos necesarios para la puesta en marcha de servicios logísticos de proximidad, reparto a domicilio, ¿de acuerdo? O el impulso de la digitalización del comercio y la implantación y acceso a plataformas de venta en línea. Los gastos son subvencionables en un 50% para los comercios que estaban exceptuados de la suspensión de apertura al público. De un 75% para los comercios afectados por la suspensión de apertura al público y de un 100% para los comercios afectados por la suspensión de apertura al público situados en municipios de menos de 1.000 habitantes, ¿no? Esto es todo lo que es comercio rural. ¿Vale? Si mi comercio ha cerrado por la apertura al público, puedo pedir una ayuda que va a ser de hasta el 75% en gastos corrientes, ¿de acuerdo? O gastos de la puesta en marcha del reparto a domicilio o de la plataforma de venta online. Tiene que ser, y esto es importante, el gasto mínimo de todos esos gastos tiene que ser de 750 euros. Y el límite de gastos son 1.500 euros. Desde el 1 de marzo he invertido entre 750 y 1.500 euros en este tipo de gastos, pues solicito la ayuda, ¿de acuerdo? Y ya sé que si he cerrado, he tenido que cerrar, voy a tener hasta un 75% de ese gasto, de subvención de ese gasto de entre 750 y 1.500. Y si no he cerrado al público, será un 50%. Estos son los gastos, ¿de acuerdo? Luego vienen las ayudas en inversiones, que esto es terminología ya nos suena porque es las subvenciones que había antes, ¿de acuerdo? Lo que pasa que aquí, aparte de las inversiones, se añaden unas inversiones relacionadas con la COVID-19. Bien, ¿qué se subvenciona dentro de la partida ValenCommerce? Bueno, se subvencionan inversiones en equipamiento para el establecimiento comercial y la implantación, perdonad que me ha salido aquí mi cara, no sé por qué. Vale, a ver, ponte aquí mi cara, José. Vale, inversiones en equipación para el establecimiento comercial y la implantación de la venta en línea segura o la integración de estas en una plataforma en línea de comercio electrónico, aplicaciones informáticas, los gastos de creación de una página web, siempre que esté vinculada al establecimiento. ¿Vale? Esto digamos que ya estaba. Ahora, dentro de ValenCommerce nos ponen inversiones relacionadas, no gastos, inversiones relacionadas con la COVID-19. Pues, me subvencionarán inversiones realizadas para la equipación, de la adaptación o la transformación de los puntos de venta, para conseguir la prevención y protección de comerciantes y clientes de acuerdo con las normas de seguridad y la adaptación de los establecimientos. Aquí, como visteis antes, el importe era, tenía que haber hecho un gasto entre 750 y 1.500. Sin embargo, aquí como hablamos de inversiones, en ValenCommerce, en el caso de las inversiones, la inversión mínima será de 3.000 euros y me subvencionarán hasta el 50% con un límite de 20.000 euros. Mínimo tengo que invertir 3.000 euros para solicitar estas inversiones. Y en el caso de las inversiones relacionadas con la COVID-19, la inversión mínima será de 500 euros con una subvención de hasta el 70% con un límite de gasto de 2.000 euros por solicitante y establecimiento. ¿De acuerdo? Bueno, luego vienen las ayudas de ValenCommerce Rural, que es para municipios de menos de 1.000 habitantes. También dan inversiones en equipamiento. ¿De acuerdo? Los establecimientos pueden estar en espacios multiservicios de propiedad privada o pública. Y también inversiones en cuanto a la COVID-16 para la adaptación y transformación. En este caso, las ayudas, si estoy en una localidad de menos de 2.000 habitantes, serán del 60% con un límite de 20.000 euros. Y en el caso de las inversiones de este apartado relacionadas con el COVID-19, las subvenciones serán de hasta 1.000 euros con un límite de 2.000 euros por solicitante. También las ayudas contemplan a ValenMercats, de mercados de venta no sedentaria, de que disponga, lógicamente, de autorización municipal, aquí hay dos tipos de subvenciones. Una relacionada con la inversión de vehículos de transporte como tienda, adaptar los vehículos de transporte como tienda, o en la instalación de equipo de frío para el transporte y en la venta de productos de alimentación si cumple la normativa vigente en materia medioambiental. ¿De acuerdo? Y inversiones relacionadas con la COVID, equipamiento para garantizar la prevención, protección de los comerciantes y clientes de acuerdo con la normativa. Aquí en ValenMercats, la inversión mínima es de 1.000 euros con un 50% de subvención, máximo será de 5.000 euros por persona beneficiaria. Y en las inversiones relacionadas, en mercados de venta no sedentaria relacionados con la COVID, la subvención será del 100% con un límite de 2.000 euros. Luego vienen nuestros amigos artesanos, Avalena Artesanía. En Avalena Artesanía lo que se subvenciona son inversiones relacionadas directamente con la COVID-19, ¿de acuerdo? En equipación destinadas a la adaptación, transformación de los puntos de trabajo y venta para conseguir la prevención y protección de artesanos y compradores. Aquí la inversión mínima, la inversión no podrá ser de menos de 500 euros y la ayuda será del 70% con un límite de 2.000 euros. En el caso de los artesanos situados en municipios pequeños de menos de 1.000 habitantes, la ayuda será del 100% con un límite de 2.000 euros por solicitante. Yo esto lo he tratado de resumir, de poner ayuda e importe de la ayuda, ¿de acuerdo? Y quién accede, porque claro, si no estamos familiarizados con esto y nos leemos la orden, por un lado va cuáles son las ayudas, por otro lado pone quiénes son los beneficiarios, por otro lado pone los importes, ¿de acuerdo? ¿Cuándo empieza el plazo de presentación de estas ayudas? Como os dije, empieza el lunes a las 9 de la mañana y finaliza el 31 de julio a las 12 del mediodía. O sea, tenemos un mes y medio para presentar las solicitudes. ¿Cómo se presentan las solicitudes? Telemáticamente la SEO electrónica de la Generalitat en sede.gva.es mediante certificado electrónico, ¿de acuerdo? Es el único medio que hay para poder presentarlas, certificado electrónico. ¿Qué criterio se va a seguir para conceder las subvenciones? Por orden de presentación de la solicitud completa, que esté completa la solicitud. Si no entrego toda la documentación, no se considera completa. Entonces, no estoy en el orden de entrada. No se considera completa hasta presentar la totalidad de la documentación requerida. Y, lógicamente, hasta acotar el crédito disponible. Muy importante, justificación del gasto en el apartado de gastos, de los gastos que dijimos, de gastos corrientes en productos y servicios de higiene, y gastos para la puesta en marcha de reparto de domicilio y el impulso de la digitalización. La justificación del gasto se presentará con la solicitud. Cuando la gente me dice, ¿cuál es la diferencia entre inversión y gasto? Bueno, el gasto se entiende algo que ya has hecho y por eso vas a justificar ese gasto. Y las inversiones, pues, funcionan como cualquier subvención normal, ¿no? Donde digo que voy a solicitar para hacer un proyecto, luego llega la resolución, las resoluciones más o menos estarán en un plazo máximo de tres meses, nos contestarán, si no nos contestan es silencio administrativo, con lo cual quieren decir que no nos lo han concedido, y me darán un plazo para justificar esa subvención. Ya tendré que entregar esa inversión, tendré que entregar las facturas, tendré que justificar el pago, etcétera, etcétera. ¿Qué documentación tengo que presentar? Bueno, la habitual de este tipo de subvenciones, toda la documentación que se requiere en el decreto. Y aquí tenéis el enlace al decreto. Como os comentamos, el plazo empieza el lunes, el conseller y la directora general presentan estas ayudas el lunes y nos detallarán, nos ampliarán más esta información. Yo, de hecho, he entrado hoy por la mañana a que os pongo el enlace de la consellería, donde habla de las ayudas. Han redactado una serie de preguntas que todavía no están desarrolladas, no se pueden ver las respuestas, y donde veis, nos pone que el 8 de mayo se anularon las ayudas anteriores, que probablemente alguno habíais pedido, y el 5 de junio se han aprobado este decreto, el 66, con las ayudas nuevas que son las que os he detallado con anterioridad. Aparte de repasaros las medidas que habéis tomado, que habéis ido tomando, deciros, por ejemplo, de la actualidad que ahora la distancia con el BOE, este nuevo que salió el miércoles, ha bajado a 1,5, me gustaría explicaros, deciros cómo está hoy en día la actualidad. Tengo la actualidad de que ya están las ayudas, del BOE, pero me interesa mucho porque a muchas veces os ha sido complejo entender todo lo que estaba pasando, porque por un lado tenía a las administraciones autonómicas, por otro lado tenía al Estado, tenía guías de buenas prácticas de uno y de otro, y a veces no era exactamente igual. Bueno, ayer salió en el periódico porque hubo una reunión con la ministra y el Ministerio de Comercio ha acordado con las autonomías criterios comunes para locales, comerciales, trabajadores y clientes. Entonces, al parecer va a haber a partir de ahora un criterio común y esto es bueno y nos va a facilitar un poco el trabajo. Otra noticia que os quería poner, que está desde... También de antes de ayer, que Sanidad descarta imponer aforos en el comercio tras la desescalada. Vamos a terminar la fase de desescalada y luego ya no habrá aforos en el comercio. Esto es lo que hay a día de hoy, ¿vale? Que lo descartan. También os quería comentar, porque así como hablamos, os dije lo del tema de los cursos, que muchos me habían dicho que os estaban vendiendo cursos de formación sobre esto, también hay muchas empresas vendiendo sellos COVID-free. Y son sellos que la gente se pone y dice que está libre de virus. La Generalitat Valenciana, la Consellería de Sanidad Pública, emitió esta carta el pasado día 1, pues donde decía que no son adecuadas los sellos COVID-free, pone entre comillas, porque es muy difícil de forma científica garantizar que algo está libre del virus, no un negocio y no lo recomiendo, o sea, no están a favor de ello. También emitió un comunicado la SEC al respecto, ¿de acuerdo? O sea, no puedo decir soy COVID-free. Sí que puedo decir, y os lo comento porque yo esto lo hablaba de los sellos, a mí me han llegado a ofrecer sellos COVID-free para mi empresa 400 euros, ¿eh? Os lo digo sin reparo, como me lo han llegado a ofrecer. Otra cosa es, yo por ejemplo, mi hermano trabaja en una empresa que exporta y para seguir exportando, por ejemplo, a Estados Unidos o a otros países, le han pedido, no quiere decir Estados Unidos, sino que le pide la empresa importadora o sus clientes, le piden una certificación de que cumple con los protocolos para las medidas de higiene, cumple con los protocolos de medidas de higiene. No que está libre de COVID-free, sino que cumple con los protocolos, que está siguiendo los protocolos, ¿de acuerdo? En esta línea, la Cámara ha lanzado una iniciativa que se llama Sello de Confianza. Lo digo porque esto vendrá en los próximos días, ya ha salido también en prensa el presidente de la Cámara de Valencia. Aquí simplemente esto no es un sello COVID-free, ¿eh? Es un sello tal cual lo tenéis para el establecimiento que indica que ese establecimiento aplica los protocolos relacionados con la guía de buenas prácticas de la secretaria, que aplica los protocolos, ¿de acuerdo? El sello, tengámoslo esto claro, porque nos van a venir a ofrecer sellos COVID-free. No estamos libres de COVID-free. Esto no sería correcto y por eso ha tenido que salir Sanidad de dar esto claro. Y en esta línea hay muchas iniciativas. A mí me gusta poner las iniciativas de cosas locales. Por ejemplo, la Asociación de Comerciantes de Torrent, bueno, ha creado un sello que se llama Comercio de Confianza, donde se incluyen a todos los comercios que han tomado las medidas para ofreceros una compra segura. Es un comercio de confianza, no es un comercio COVID-free, ¿de acuerdo? Ha tomado las medidas. Y esto va relacionado con una app que os la podéis descargar, donde podéis ver los comercios que siguen todas estas medidas. Es muy interesante ver cómo se está digitalizando el comercio. Yo os tengo que comentar que si hay algo, yo como consultora, y yo sinceramente no he parado de trabajar y no me haya parado de llamar todo el mundo, en relación a los cursos que dábamos, por ejemplo, de cámaras. Oye, qué bien que nos diste el curso de cámara de WhatsApp. No te imaginas todo lo que lo hemos utilizado. Ahora, lo que va a hacer toda esta situación es que el tema de la asimilación y de la adopción de la digitalización va a ser mucho más rápido. Entonces, la brecha entre el que estaba digitalizado y el que no lo está se va a hacer cada vez más grande, ¿de acuerdo? Yo lo comentaba el otro día con el técnico de una asociación de comerciantes y me decía que había hecho un sondeo entre sus comercios preguntándoles si las medidas que habían adoptado a nivel de digitalización durante todo el periodo de cuarentena y ahora la desescalada, si las iban a mantener. Me refiero, pues, gente que estableció el reparto a domicilio, personas que habilitaron los pedidos por WhatsApp, personas que habilitaron el pago con el móvil. Y me decía que casi todos le dijeron que sí, porque es que si yo ya me he habituado a pedirle a mi carnicero, supongo el caso de mi carnicero, me he habituado a pedirle la carne, el pedido, hacérselo por WhatsApp, yo creo que no voy a ir yo atrás. Yo lo digo yo desde mi punto de vista de consumidora, ¿de acuerdo? Bueno, yo he terminado la presentación. Queríamos un poco recordaros las medidas de seguridad, que tengáis muy en cuenta el tema del aforo, de si no se puede respetar la distancia de 1,5 metros entre trabajadores y entre trabajadores y clientes. Tengo que tener los sistemas de seguridad e higiene. Importante que ventiléis la tienda, que la limpiéis mínimo 2 veces al día y que una de esas veces tiene que ser al final. Y recordaros que el próximo lunes se habilitan las ayudas, se pueden empezar a solicitar y que son para gastos, como vimos, y para inversiones, inversiones normales del comercio o inversiones relacionadas con la COVID-19. Aquí os dejo mis datos de contacto por si me queréis hacer una consulta y también os dejo los datos de contacto de Cámara y de ConfeCommerce, como es organizadora del evento, de si tenéis alguna duda, aquí tenéis el correo de Victoria Guillén, que es la responsable de comercio de Cámara, la persona que está presentando conmigo, y ConfeCommerce, que también tiene habilitado un email para consultas sobre el coronavirus. Bueno, María José, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que la explicación ha sido clara. Hemos visto que las medidas a implementar efectivamente se han modificado y que en las siguientes fases, en la fase 3 que vamos a iniciar ahora, esperemos, el lunes, pues habrá unas diferentes y que desde luego van a facilitar muchísimo la venta y el acceso de nuestros clientes a los locales. Tenemos una serie de preguntas que se han ido introduciendo, que han ido introduciendo los asistentes en el chat, bueno, en el chat de preguntas, entonces te voy a ir formulando, voy a ir agrupando y te las voy a ir planteando de forma agrupada, ¿te parece? Bueno, por un lado, por aquí preguntan si el gasto del blog entraría en ayudas y qué tipo de documento bastaría para justificar ese gasto, esa inversión de cara a la consellería. Si se ve que se ha pagado en metálico, uno de ellos dice que ha pagado en metálico y pregunta, ¿qué tipo de documento bastaría para justificar? A ver, el tema del gasto en el blog, siempre y cuando tenga, lógicamente, una factura, lo puedes poner, dénémonos cuenta que, como os decía, que eso es a partir del 1 de marzo, del 1 de marzo, y cuando yo presente la solicitud tengo que entregar la justificación de ese gasto. Entonces, eso no son cosas que voy a hacer a futuro, es cosas que ya he tenido que hacer, ¿de acuerdo? ¿Tiene más preguntas? También preguntan si se puede hacer ahora una web, o cualquier tipo de herramienta digital, y si entraría. Sí, entraría dentro de la ayuda a estas, espera que busco la, para deciros en la concreta, dentro de lo que es, esto no sería gasto, sería inversión, entraría dentro de lo que es Avalen Comerce, entraría en inversiones relacionadas con la creación de la venta en línea. Tengo que tener una inversión mínima de 3.000 euros, y me dan una ayuda de hasta el 50%. Pero puedo combinarlo, porque igual nos puede parecer que 3.000 euros es mucho, pero sí puedo combinarlo con otra inversión que vaya a realizar en el negocio. Yo, por ejemplo, estaba hablando ayer con una carnicería, charcutería, pues, que va a pedir una página web y va a pedir una nevera para quesos. Entonces, ya entre las dos cosas sí que superaría los 3.000 euros. Ya, ¿y gastos como el community manager, pues, el consultor que desarrolla las herramientas informáticas, etcétera? ¿Todo esto también entra ahí? Esa pregunta la hice yo directamente a la Dirección General de Comercio. Pone, gastos necesarios, ¿de acuerdo? Para el impulso de la digitalización del comercio y la implantación y acceso a plataformas de venta en línea. A mí, lo que me comentaron fue, se incluirán todos los gastos relacionados para poner en marcha la venta electrónica. Y yo hice también esa consulta de, oye, y si es formación, si es, como me decís, el tema de un community manager y tal, como ese gasto ya está hecho, la sugerencia que me dijeron es que lo pidiera. ¿De acuerdo? Que lo solicitara a ver si entran. Porque la digitalización es bastante, en esto de caso, genérico. Habrá que ver un poco lo que nos detallan el lunes. Me entendemos entonces también que la venta online también se podría presentar como un gasto, como una inversión. Sí, se podría presentar. Lo que pasa es que ahí, lógicamente, es que también todo depende de los plazos. Si yo ya he hecho la inversión entre el 1 de marzo y cuando presente la solicitud y he hecho una página web, démonos cuenta que hay un límite de 1.500 euros máximo, sí que podría esto meterlo. Pero es algo que ya he tenido que hacer. O sea, esto está pensado en la partida de gastos para todo lo que yo he hecho, digamos, para sobrevivir y para impulsar mi negocio durante este periodo. De acuerdo. A ver, también, bueno, esta duda es, la verdad, que es habitual. Igual. ¿Cómo puede una comunidad de bienes, una sociedad civil, recibir las ayudas? Bueno, aquí lo pone textualmente que las ayudas son para autónomos, pymes y micropymes. No están contemplados dentro de estas subvenciones. Tendría que pedirlo a título de autónomo cada uno. Cada uno de los comuneros que es autónomo podría pedirlo como tal. La comunidad de bienes como tal, la sociedad, digamos, la unión, no. Pero cada uno de los autónomos, sí. Cada uno su parte, dividiendo cada tema, o sea, cada inversión como consigue. Sí, a título personal pueden pedirlo. Vale. Y luego hay un comercio que consulta que tuvo que cerrar en una población de más de 1.000 habitantes. Que si es posible pedir solo, Subraya, para inversiones relacionadas con COVID. Sí, siempre y cuando. A ver, lo que decía de las subvenciones para localidades de menos de 1.000, era que te dan el 100%, pero si él ha tenido que cerrar, le darían el 75%. Está en una localidad de más de 1.000, pero el gasto tiene que ser de mínimo 750 euros. Luego una pregunta. Preguntan que si las máquinas que se han ido presentando, tipo ozono, lo de las de oxígeno, todas estas para higienizar, si realmente se ha demostrado que son eficaces, o bueno, también se han publicado en prensa, o que pueda a veces ser más contraproducente, o ser peor el remedio que la enfermedad, si puedes orientar sobre este tema. Hay algunas que están homologadas, ¿vale? Hay purificadores de aire que están homologados. Yo os digo, esto no se exige, no se exige a nivel de lo que es la normativa. Funcionan. A ver, funcionar, funcionan. Otra cosa es que estén homologados, ¿de acuerdo? Pero su papel hace, lógicamente, emiten ozono y purifican el aire. No nos obligan. Si nosotros consideramos, es lo que yo os digo, si consideramos que comunicando a nuestra clientela, que purificamos el aire, se va a sentir más segura, y esto va a repercutir en mi negocio, pues lo puedo poner, pero no es obligatorio. ¿De acuerdo? Lo que sí que nos dicen es, por ejemplo, en el caso de la ropa, que es donde más estrés ha creado un poco en el comercio, nos dice que la ropa se tiene de alguna forma que higienizar o poner en cuarentena. En cuarentena, que puede ser 48 horas, si alguien se ha probado la ropa, la pongo en la trastienda, o higienizarla, pues utilizar, hay mucha gente que está utilizando la vaporeta, hay sprays concretos para higienizar ropa, este tipo de cosas. Yo, sinceramente, os lo digo, como no lo obligan, y si en realidad no veo que me va a crear un valor añadido de cara a mi clientela, no es necesario ponerlo. Ahora, allí tenemos que valorar, es como todo. ¿Me obligan a poner un escaparate digital? No. ¿Considero que a mi clientela le va a gustar y me va a atraer más clientes? Pues supongamos que sí, pues me lo pongo. ¿Te acuerdas? Es una cosa opcional y a nivel, sobre todo, de estratégico, lo veo yo. Lo cual no quiere decir, esto hablamos a día de hoy, lo cual no quiere decir, a lo mejor en el futuro, de que nos digan que sí que nos tenemos que poner ese tipo de cosas. Pero bueno, parece que el virus, gracias a todo este esfuerzo que habéis realizado todos y hemos realizado todos, parece que ya está controlado y esto va a seguir evolucionando. No obstante, era lo que comentábamos ahí en el primer webinar, que yo creo que lo comentábamos de que ahora el tema, la gente va a ser más sensible a la seguridad, de acuerdo, junto con el precio, la seguridad va a ser uno de los factores decisivos, va a ser uno de los factores decisivos para que la gente elija un establecimiento u otro, que se sienta segura. Entonces, aunque luego ya no nos pidan unas determinadas medidas de seguridad, yo creo que se van a quedar. Y va a ser a lo mejor habitual, como íbamos por Japón y veíamos a mucha gente con mascarillas, pues va a haber personas que, aunque no esté obligado el uso de mascarillas, pues lo va a llevar por la calle. Bueno, esperemos yo, por la parte que me toca, que me corresponde, sí, pues yo espero que no. No, yo también. Yo la primera vez que me puse la mascarilla, me la puse con los labios pintados, y se dice, hay un desastre de cuidado. Y el otro día me comentaba, no recuerdo cuál, la gente, en fin, yo creo que incluso veo peor. Pero bueno. El otro día me comentaba a una comerciante que había bebido agua con la mascarilla puesta. No me extraña. Bueno, María José, pues muchísimas gracias por tu clara explicación. A todos los asistentes, por su interés, por vuestra participación, por vuestras preguntas. Y ya recordad que a la una y media Confecómez ha convocado también un webinar para presentar el programa de ayudas de movilidad personal para todo el tema de bicis, patinetes, que ha publicado la Generalitat Valenciana, en fin, que es de gran interés también para los comercios. Luego recordaros también una vez más que el lunes a las 10 estará el conseller Rafael Primén y la directora general Rosana Seguid, la directora general de comercio, el conseller de nuestro ramo de comercio, de economía y comercio, para presentar una vez más también las ayudas de forma más institucional, las ayudas dirigidas al comercio frente al COVID. También os recuerdo que ya hemos convocado que el 16 de junio en martes de 9 a 10 y media, a ver, esto es un poquito, ya sé que a las 10 os vais a abrir, pero bueno, es un horario que yo creo que es bueno. Vamos a pensar, hemos convocado un webinar sobre fotografía con el móvil para comercio, lo imparten las fotolateras, muchos de vosotros ya conocéis, habéis asistido a estas secciones, en fin, van a ser muy prácticas y bueno, yo os invito a participar. Y por último, también tenemos programada para la semana que viene, que no por último, que no va a ser la última, pero vamos, la última que os voy a comunicar para que tampoco os agobiéis o os de ahí me habéis fallado con nuestras propuestas, el 18 de junio, jueves, de 2 y media, 4 y media, en esta ocasión, sí que va a ser a mediodía, realizar el reparto, una sesión sobre cómo realizar el reparto a domicilio de forma rentable, porque todos nos hemos visto obligados de una forma, vamos, impepinable a la digitalización y tenemos que estar también en los temas de hacer llegar a los clientes, si no pueden entrar a nuestras tiendas, hacerles llegar a nuestras compras. Bueno, pues por último, Perdón, ahí está una cosa, perdón, ahora que te he oído lo del 18, comentar que también el día 18, luego Cámara tiene unas subvenciones que se llaman TIC Cámaras, que es sobre todo también todo el tema de la digitalización, inversiones, etcétera, que podéis informaros que se abren el día 18, es que ahora me he acordado que lo he estado viendo y también os comenté que el tema de las ayudas, cuando las solicitáis, si pedís en varias partidas, tenéis que llenar presentarlas de forma independiente, ¿de acuerdo? Pues muy bien, también está la TIC Cámaras, bueno, os iremos informando porque también nosotros tenemos que abrir todos los programas de diagnósticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro. Bueno, pues nada, simplemente finalizar este webinar y recordaros que se ha hecho en colaboración con Confe Commerce, con el apoyo de la Generalitat Valenciana a través del programa de innovación y sostenibilidad en el comercio. Os esperamos entonces, bueno, en todos estos eventos que os he ido comentando en el último minuto. Muchas gracias, muchas gracias a ti también. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias. Gracias.